La pasada semana el concejal de obras y servicios Rafa Valdivia nos informaba sobre la obra que se está llevando a cabo en el camino del barco desde hace ya varias semanas. En la actualidad se encuentra a falta de hormigonar cunetas y aplicar un doble tratamiento superficial con riegos asfálticos. Esta semana se ha llevado a cabo la preparación del camino de la Piedra del Águila que también se encontraba en muy mal estado. En este camino se va a ripar toda la superficie, se va a extender una capa de zahorra artificial, se van a abrir cunetas y se van a hormigonar. Y por último se ampliarán los badenes existentes. Desde el Ayuntamiento de Marmolejo se hace un llamamiento a los ciudadanos para que extremen las precauciones a la hora de transitar por él. También esta semana se ha llevado a cabo bajo las normas y recomendaciones sanitarias y de seguridad con motivo del COVID-19 el acto de entrega de los reconocimientos a los mejores expedientes académicos no universitarios de Marmolejo. El Teatro Español fue el lugar elegido para acoger este solemne acto que comenzaba con la intervención de la concejal de Educación Puri Medina que destacó el enorme esfuerzo que han hecho familias y alumnado durante los últimos meses por seguir desde sus casas con un curso escolar atípico. Me hace mucha ilusión estar aquí y ser partícipe de este pequeño homenaje a nuestros estudiantes, a nuestros marmolejeños y marmolejeñas. Porque hoy en día no se premia el esfuerzo como es debido. Y yo creo que es lo más importante. Con las cualidades, lo que es la inteligencia, la agilidad, se nace. Pero el esfuerzo se hace. Y es fundamental para alcanzar el éxito, más aún que la inteligencia, si me permitís mi humilde opinión como docente. Por eso estamos aquí, para agradeceros el esfuerzo, para premiar esa constancia, ese trabajo que os llevará, no me cabe la menor duda, a ser futuros y futuros profesionales en el campo que decidáis en su momento. Por su parte, el alcalde de Marmolejo, Manolo Lozano, quiso reconocer no solo la entrega de los 18 alumnos reconocidos con estas distinciones, sino también el de las familias que los apoyan y ayudan en sus quehaceres escolares. Todos formamos parte de este maravilloso pueblo del que yo tengo la fortuna de ser el alcalde. Pero que al final depende de los que estamos hoy y sobre todo de los que van a venir mañana. Ese futuro que entre todos y todas estamos construyendo dependerá muy mucho de los expedientes que hoy en día están saliendo adelante, porque serán aquellos que tomen el relevo de las generaciones que hoy estamos trabajando por sacar a Marmolejo hacia adelante. Necesitaremos gente que saque muy buenas notas, necesitamos gente que sea habilidosa con las manos, que tengan otras virtudes diferentes a las del estudio. En definitiva, necesitaremos gente que sean capaces de desarrollarse como personas. Esa forma de desarrollarse se hace en un municipio como Marmolejo, en el que se vive bien. Tenemos unos servicios que se pueden comparar con los de una pequeña ciudad. Tenemos una serie de posibilidades que nos hacen ver el futuro con esperanza. Ese polígono industrial, el intento de desarrollarnos turísticamente, todo nos lleva a pensar que estamos en una muy buena posición para sacar adelante Marmolejo. Eso se hace desde el presente, trabajando sobre todo por el futuro. Y en ese futuro os queremos encontrar a vosotros y a vosotras, por ese esfuerzo, por ese trabajo, y también a los compañeros y compañeras que durante todo el año también han estado esforzándose en el curso y que no han llegado a esa excelencia, entre comillas, a la que habéis llegado vosotros. Por lo tanto, os quiero felicitar y os quiero dar la enhorabuena. Y, sobre todo, quiero que, aunque seáis jóvenes todavía, recaiga en vosotros una pequeña parte de la responsabilidad del futuro de Marmolejo. Seréis quienes toméis el relevo, repito, de los que hoy estamos trabajando, vuestros padres, de los que ya trabajaron, vuestros abuelos y vuestras abuelas, por el futuro de Marmolejo, por el presente que, en definitiva, vendrá a desarrollar el futuro. En la mañana del pasado jueves, el alcalde de Marmolejo, Manolo Lozano, y la concejala de festejos, Montse Simón, presentaban el programa Tu Verano en Marmolejo y destacaban la importante inversión que dejará en el comercio local. Los concursos dejarán en las empresas marmolejeñas pertenecientes a la campaña Participa, Gana y Compra, un total de 9.000 euros en premios. Es un programa de actividades diferentes a lo que se viene haciendo todos estos años por el verano, por la feria. Este año es un verano diferente. Al no poder haber feria, pues hemos decidido hacer una serie de actividades, ya sea online o presencial, pero claro, siempre y cuando cumpliendo las medidas de seguridad. Hay muchísimas actividades, tanto culturales, deportivas, son también, aparte de actividades que, bueno, que al final son deportivas o culturales, como he dicho antes, que engloba el juntarse la gente para tenerlos entretenidos durante el verano. También hay concursos que se darán una serie de dinero, como ya venimos haciendo este tiempo atrás, que es con la moneda local, que es para gastarlo aquí en Marmolejo, en los comercios y los sitios de Marmolejo. El alcalde de Marmolejo ha explicado que en esta ocasión todos los premios de los diferentes concursos convocados se adhieren a la campaña Participa, Gana y Compra, para que el dinero entregado en moneda local contribuya al apoyo y fomento del comercio. Se trata de una iniciativa pionera en la provincia y que ha dejado ya en Marmolejo alrededor de 8.000 euros desde que se pusiera en marcha en el pasado mes de febrero. Son actividades a lo largo de prácticamente todo el verano que no pretenden sustituir la feria, pero que sí pretenden llenar de contenido todos los días del verano en el municipio, con el objetivo de intentar adaptarnos a esa nueva normalidad, es evidente, pero también con el objetivo de seguir fomentando el turismo, fomentando el comercio y, sobre todo, algo muy importante, que está dando muy buen resultado desde que tomamos la decisión a primero de año, que es fomentar el comercio local y que los recursos económicos que el ayuntamiento vierte de alguna manera a la calle se queden en el municipio. Sabéis que hemos puesto en marcha desde enero la campaña de comercio local y no se quedó en una campaña publicitaria al uso, en una declaración de buenas intenciones, en determinados apoyos logísticos, como venimos prestando a lo largo de los últimos años de Gobierno, sino que hemos querido ir un paso más allá y poner dinero encima de la mesa para que esa campaña, esa intención de apoyar el comercio local sea efectiva. La forma que tiene el ayuntamiento de hacerlo es a través de la moneda local, de ese dinero, de esos billetes de 5, 10, 20 y 50 euros que emite el ayuntamiento y que se le da a la gente cuando gana un concurso, cuando recibe un reconocimiento o cuando participa en cualquier actividad de las que el ayuntamiento organiza. Este programa de actividades está bien explicado en el folleto que hoy presentamos, está dotado de una partida económica cuantiosa con la intención de, repito, ese dinero que llegue a los comercios, que llegue a los bares, que llegue a la empresa del municipio. En cada una de las actividades se establece una serie de premios, una serie de gratificaciones que hará que se beneficie, evidentemente, el vecino o la vecina de Marmolejo que participe y también, por ende, el comercio en el que debe gastarse, la empresa en el que debe gastarse, el bar en el que debe gastarse ese dinero, esa moneda local. El marmolejeño Pedro Cañuelo visitaba esta semana los estudios de la Televisión Municipal de Marmolejo para hablarnos de la puesta en marcha de la nueva red social Tributeo, de la que ha sido creador. Este próximo lunes, a partir de las 11 de la mañana, te invitamos a conocer esta red social más detenidamente en la webinar que se va a llevar a cabo en Marmolejo. El tema de Tributeo es muy fácil. En un momento determinado me gustaría hacerle un homenaje a alguien y no tengo dónde hacerlo. Es decir, si yo lo quiero hacer en Facebook, lo ve todo el mundo, mis amigos, por ejemplo, pero, sin embargo, yo no quiero que lo vea todo el mundo. Es decir, es algo íntimo, algo mío, algo que va dedicado para mí y para ciertas personas. Entonces, a partir de ahí, eso me pasa hace cuestión de un año, año y pico, me lo anoto en una libretita que yo tengo de nuevas ideas y un día me da por tirar del hilo. Empiezo a buscar a nivel mundial donde se pueda hacer algo específico como un homenaje a alguien, dentro de lo que son redes sociales. Y la sorpresa es que no existe. Es decir, tú puedes hacer un homenaje en Facebook, pero, insisto, no es algo específico. Lo ve cualquiera y, tirando de ese hilo, me doy cuenta de que no existe nada a nivel mundial y, a partir de ahí, ya empieza un poco el gusanillo de la innovación y del desarrollo de la idea. El Ayuntamiento de Marmolejo informa que el próximo miércoles 29 de julio podrás pasar de 9 de la mañana a 2 de la tarde la ITV a tu motocicleta en el Polígono Industrial de Marmolejo. Pide cita previa en el teléfono 959-999999 o en www.itvcita.com. Recuerda las normas de seguridad e higiene que debes seguir. Cita previa, mascarilla sin válvula y pagar con tarjeta. El próximo lunes 27 de julio estrenaremos en la televisión local de Marmolejo un nuevo programa titulado ¿Conoces Marmolejo? ¿Te atreves a responder preguntas sobre nuestro pueblo? Puedes ganar hasta 40 euros al instante durante los próximos jueves. Si el próximo jueves ves a las cámaras de la televisión en la calle, acércate, participa, responde y gana. Caballero, ¿podría usted ayudarnos a resolver esta pregunta? ¿Con qué nombre conocemos a la diosa que embellece nuestro balneario? Igea. Correcto. Este lunes 27 de julio emitiremos el programa que se grabó el pasado jueves por las calles de Marmolejo. Este fin de semana dentro de las actividades programadas en el programa Tu Verano en Marmolejo podrás disfrutar este sábado 25 de julio a las 10 de la noche en el patín del tranvía del balneario del concierto de verano del trío musical Confuoco. Y el domingo también tenemos para pequeños y mayores una actividad novedosa en las noches de Marmolejo, el mundo mágico de Miguel, un espectáculo de magia que te sorprenderá. Será el domingo 26 de julio a las 9 de la noche en la Plaza Virgen de la Cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!